Estoy muy agradecido por el trato que estoy recibiendo desde que llegué aquí, me siento como en casa desde el primer momento y la verdad que había una propuesta interesante pero mi cabeza y mi corazón estaba aquí en Eibar y bueno sé que estoy en un momento pues probablemente el mejor de mi carrera Estoy muy feliz, estoy muy a gusto, sé que el club también ha hecho un esfuerzo por que yo me quede y eso también lo valore mucho y la ciudad, el club, los compañeros y cuando estás feliz en un sitio creo que es muy difícil cambiar de aire y así. Gracias por ver el video